Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Como pueden ver, me volvieron a robar la silla, así que Oliver va a estar de vuelta acá acompañándonos al lado mío en este video. Así que bueno, espero que lo disfruten. Yo creo que cuando uno se queda pensando en esto, por ejemplo, de cuándo la otra persona te va a valorar, cuándo se va a dar cuenta de todo lo que perdió, tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro autovalor, porque en la tradición es eso lo que está siendo pisoteado. Y si has vivido un montón de manipulación, de humillación, obviamente que te estás preguntando esto, que querés recuperar esa parte. Y muchas veces pensamos que esto se trata 100% de que la otra persona pague lo que hizo, que la otra persona tenga un poco de esto que te pasó a vos, de este sufrimiento que vos estás viviendo. Pero bueno, sabemos también que este tipo de personalidades no va a sufrir de la misma forma que vos. Entonces, en este video quiero comentarte exactamente cuál es el tipo de sufrimiento que quizás podrían pasar las personas que te han hecho daño y lo que vos podrías hacer simplemente para liberarte también de toda esta etapa dolorosa en la cual está puesto tu poder en la otra persona. También decirte que si estás en esta etapa pensando en esa persona solamente, centrando toda tu atención en él o en ella, no pudiendo dejar de repasar todos los hechos y de tratar de buscar información sobre esa persona, de su nueva vida, lo que sea. Que es una cuestión muy normal también, lamentablemente, que hay muchas personas que están como vos, que les cuesta un montón dejar de pensar simplemente en esa persona, enfocarse en su vida. Es normal, es un proceso normal. No quiere decir que por eso nos vamos a quedar así de brazos cruzados y no vamos a hacer nada, pero sí es muy importante tener mucha autocompasión. Y yo sé que hay gente que te ha dicho que estás loco, loca, o estás enfermo, o tenés problemas graves. Y yo creo que sí, la traición es un problema grave, es un problema social, grupal, a nivel humano es muy grave. Todo lo que puede provocar eso, la pérdida de confianza en alguien que supuestamente te quería, es grave. O sea, tiene consecuencias muy graves a nivel psicológico. Entonces es importante ubicarse en el contexto y entenderte, por lo menos entenderte vos mismo, vos misma, por lo que estás pasando, las demás personas puede que no lo entiendan, pero bueno, que empieces por lo menos por tu propia compasión. Si te interesa mi libro que se llama La estafa emocional, hablamos de narcisistas, psicópatas, las relaciones que tenemos con estas personas, todos los contextos en los que se dan, la forma de manipulación, todas y cada una de las manipulaciones, las consecuencias que tiene eso en tu vida y cómo salir, por supuesto, de estas relaciones. Todo está en mi libro y estamos haciendo los envíos a todos los puntos de Argentina, así que te voy a dejar el link. Y si sos de cualquier parte del mundo, podés conseguirlo en Amazon. En México está en la moneda local, en España está en la moneda local, así que ahí podés conseguirlo si querés, tanto en papel o en versión ebook. Ahora sí, vamos a pasar a esas acciones que le duelen a la persona que no te valoró, que te hizo mucho daño. Y la primera es que les hagas lo mismo que esas personas te hicieron a ti, como para que veas quizás en otro momento de este vínculo que tuviste. Lo que suele pasar es que cuando ellos hacen algo dañino, siempre tienen una justificación para todo. Cuando se lo hacías, en lugar de recibir quizás, que igualmente es irracional, pero a veces esa es la lógica que está por detrás, querías recibir quizás una cosa de equilibrio, de que el otro se dé cuenta que está tan mal, que le hace tan mal eso, que no lo vuelva a hacer. Y al final lo que recibís es queja, acusación de que vos sos mala persona, de que haces daño a la gente. Y lo que la otra persona hace es demostrar su hipocresía, verbalizar incluso un sentido de derecho, hacerte saber que acá la única persona que pueda hacer eso es él o ella, y a veces te lo dicen. O simplemente pueden mostrarse molestos, mostrarse irritables, mostrarse enojados por lo que le estás haciendo, cuando esa acción es exactamente lo mismo que ellos hacen siempre. Haciendo como una revisión justamente de tu pasado con esa persona, te vas a dar cuenta de que esto ha pasado una y otra vez, y que te han acusado de cosas muy graves por hacer eso mismo, como incluso haciendo una prueba. Porque muchas veces lo hacemos para que ellos vean lo feo que se sienten, o sea, es probarles que ustedes tienen razón respecto al dolor que sienten. La segunda cosa que le duele a la persona que no te valoró, que te hizo mucho daño, es que ya no lo idealizas, ya no lo tenés en ese pedestal, lo has bajado, has entendido la clase de persona que es, pero con todas las letras, ¿no? En este sentido pasamos por muchas etapas, cuando descubrimos la verdad de sus acciones, sobre todo si has estado con personas narcisistas. Es un shock muy grande al principio, a veces tratas de justificar a toda costa de que quizás no es narcisista. Ya estás buscando las señales de que no lo es, o que no es psicópata, peor todavía. Llegas a justificar alguna de sus conductas, llegas a normalizar o racionalizar alguna de sus conductas, pero poco a poco vas cayendo en la cuenta de que estuviste envuelta o envuelto en una burbuja psicopática de estas. Y ahí es donde aparece la bronca, donde aparece la sensación de haber sido humillado. Y eso, bueno, es muy importante que lo tengas en cuenta también, porque muy probablemente estás en esta etapa en la cual sentís ese enojo, sentís resentimiento por lo que te hizo. Y digo, no hay que verlo de forma negativa, resentimiento, por lo menos en este contexto, porque obviamente que te vas a sentir enojado, que vas a odiar a esa persona. O sea, obviamente, porque te hizo un montón de cosas, porque encima es momento de hacer una revisión de todo el pasado. O sea, te empiezan a caer las fichas de todo lo que ha pasado. Entonces, mucha gente se queda por ahí, no sé si estancada, pero sí se queda resolviendo, tratando de resolver todos esos eventos que han pasado, que se te vienen a tu mente. Ni hablar si son muchos años de convivencia con esa persona, ¿no? Una vez que puedas procesar todo esto, sí que viene una parte en la cual es confuso, porque empezás a sentir la disonancia cognitiva, no solamente estás enojado, también extrañás o deseas que regresen los buenos tiempos con esa persona. Entonces, va a variar entre estos dos estados, hasta que llegas a un punto en el cual ves a la persona como tal cual es, o sea, con toda su forma patética, porque básicamente es eso. Entendés por ahí la miseria que hay por detrás. Pero la compasión, en el sentido de por ahí entender todo lo que esa persona es, entender que no corresponde a tu mundo, que no debería estar en tu mundo. Ese tipo de personas, esa persona en particular, y que todo lo que pasó, algo que pasó, porque vos no tenías esta información, porque no sabías defenderte, y porque no sabías en dónde te estabas metiendo. Cuando vos llegues a esa etapa, ni siquiera vas a tener que hacer nada, porque se va a sentir, se va a expresar en vos, vas a sentirte más libre, vas a sentirte menos culpable de todo lo que pasó. Te vas a liberar un montón, de una mochila enorme, de un peso que tenés, que no te corresponde, pero que es muy probable que actualmente todavía lo tengas. Al final, si entendemos que las personas narcisistas, manipuladoras, necesitan esa atención que nosotros le damos, ni hablar que necesitan, que los pongamos allá arriba, porque justamente eso les refuerza su ego grandioso, su imagen falsa de poder, y de que gobiernan a todo el mundo. Cuando nosotros lo bajamos de ahí, por supuesto que es un golpe muy duro para esa persona, aunque vos no tengas que expresarlo y decirlo, porque de hecho mucha gente va y le dice, quizás ya sé que sos un narcisista, ya no me importa nada de ti, que sos una persona patética, y quizás internamente, emocionalmente no piensan eso, no sienten eso. Todo lo contrario, todavía sigue siendo alguien importante, pero se lo decís como para sacarte de encima el enojo, para decirle algo hiriente, todavía ellos perciben que estás en el enganche. Cuando te pase que llegues a esta etapa, no vas a tener que decir absolutamente nada, nadie se va a notar, y por supuesto que esa persona le va a molestar mucho. Ya no lo vemos de la misma forma, entonces no es solamente que entendemos la peligrosidad, sino que entendemos que es una persona que no corresponde a nuestro mundo, y no lo dejamos ingresar de vuelta, no tienen más chances, ya no tienen más nada que hacer, saben que no tienen más nada que hacer, y saben que perdieron. La acción número tres, es que comiences a respetarte, a valorarte, a trabajar en ti mismo o en ti misma, y que lo hagas realmente desde un lugar de autorrespeto, de que tenés un proyecto tuyo, de que es algo que lo haces por vos mismo, y no lo haces para demostrarle nada a nadie. Ni para demostrarle algo a esa persona que te hizo daños, ni para demostrarle a los monos voladores que no están en lo correcto, necesitas hacer algo por vos mismo, porque si vos no trabajas en tus propios intereses, en tu bienestar, nadie lo va a hacer. Cuando llegas a esa realización mental, de entender cómo es el mundo, entender que la gente está muy en su mundo, la gente va por lo suyo, pero están en su mundo. Vos estás de otro lugar, pensando en los demás, pensando en que a los demás vos le caigas bien, en que estén todos cómodos, en que cumplir expectativas ajenas, hay que salir de esa narrativa tóxica. Porque si vos te quedas en el lugar de esperar que alguien te rescate, esperar que las cosas pasen, sin que vos hagas nada para que algo cambie, haciendo lo mismo de siempre, bueno, directamente no va a pasar nada, o sea, va a ser todo igual. Entonces cuando llegas a ese punto, y entendés que tenés que empezar a hacer algo por vos, que tenés que trabajar por vos, que tenés que tomar decisiones para que vos estés bien, no para que estén bien los demás, sobre todo si estás lidiando con gente adulta. Cada persona adulta tiene que lidiar con su propia vida, salvo que estemos hablando de casos muy particulares, de alguna disfunción, pero si no, muchas veces estamos preocupados por la opinión de los padres, de los vecinos, de los amigos, quizás de una nueva pareja, o sea, personas adultas que tienen su vida y que van por lo suyo, y mientras tanto nosotros también vamos por lo suyo. No es así, no tiene que ser así. Y la vida es mucho más difícil cuando estamos en ese lugar, a cuando nos ponemos las pilas, empezamos a poner límites, empezamos a dedicar nuestra agenda a nosotros, a nuestro desarrollo personal, y eso, te guste o no, se va a transmitir, se va a notar, no vas a tener que decir nada, no vas a tener que hacer un posteo en Facebook avisando que ahora te encargas de tu vida, sino que se va a notar. Y esa persona que te hizo daño, que ojalá que ya esté muy lejos, en este punto de tu vida, en ese momento, también se va a dar cuenta, porque vas a cambiar todo en vos, vas a cambiar tu forma de verte, tu forma de moverte en el mundo, tu agenda va a cambiar, tus actividades van a cambiar, o sea, va a ser un cambio muy trascendental, y eso, quieras o no, se nota. Tu acción número 4, que le va a doler a esa persona que no te valoró, a esa persona narcisista, es que ya no entras en ese juego de ellos, ya no estás ahí emocionalmente, no estás disponible emocionalmente, en el sentido de tus reacciones, en el sentido que van, te buscan y vos algo le decís, algo le contestás, te pones a discutir con ellos, eso demuestra el enganche, eso demuestra que te importa esa persona, y digo, acá no se trata de hacer de cuenta que no nos importa cuando sí, pero es importante entender que si vos estás enganchado por algo, desde el enojo, desde extrañar a esa persona, listo, hay que aceptar que eso pasa, ¿no? Lo que sí hacemos con la piedra gris, es tratar de no entregar ese poder, a través de esa reacción, a esa persona, esto generalmente es cuando, lamentablemente, tenés todavía que contactar con esta gente, lo saludás quizás, pero neutral, no pasa más nada, haces lo tuyo, te vas, te retirás, no hay peleas, no hay crisis, complicaciones, no ingresás a las discusiones, no te interesa ya, capaz dentro la estás pasando mal, pero no se demuestra por fuera, entonces nadie puede realmente alimentarse de eso, como no hay absolutamente ninguna señal en tu cuerpo, en tu cara, de que estás molesta, o molesto, o de que, no sé, estás triste por lo que te dijeron, entonces es como que, como objeto vos ya no le servís, sabemos que la piedra gris, al final termina cansando, a la persona manipuladora, pero hay otra realidad, y que también esto, tiene que ver con la peligrosidad, y que hay que tener mucho cuidado, es que, se enojan, se enojan muchísimo, sale la ira narcisista, cuando ellos no consiguen, justamente esa reacción de ti, entonces es como si les rebotara, te tiran a vos la pelota, rebota, y regresa a ellos, entonces, el enojo que querían que tuvieras vos, ahora lo tienen ellos, o ese malestar, o esa sensación de frustración, ahora la tienen ellos, y la tienen que soportar ellos, y por supuesto, la quinta acción, que le va a doler, a la persona que no te valoró, que no te respetó, que te hizo mucho daño, va a ser que lo ignores, que ignores a esa persona completamente, que no vayas a revisar sus redes sociales, en búsqueda de, qué están haciendo, qué no están haciendo, con quién están, que no le preguntes más a nadie, sobre su vida, ni cubierto, ni explícitamente, que no estés detrás de esa persona, porque hay gente que le pasa, le pasa que le siguen escribiendo, que siguen llamando, que siguen tratando de, de tener un contacto, aunque sea desde la pelea, hice un vídeo, exclusivamente sobre discutir, con la persona narcisista, si querés ir a verlo, es antes de este vídeo, y llegar a este punto, de no tener la necesidad, de hacer algo así, es muy difícil, porque al principio, uno todavía está muy adicto, a esa relación, este tipo de relaciones conflictivas, dañinas, donde hay todo el tiempo peleas, donde todo el tiempo es crisis, confusión, sobre todo la confusión, genera esas dudas, eso genera que vos quieras ir a buscar a esa persona, a resolver esas dudas, y si no, lo que pasa, es que sentís una necesidad, de estar cerca de esa persona, una necesidad de ir a buscarlo, una necesidad de escribirlo, una necesidad de volver a los buenos tiempos, eso es la adicción, pero no es lo mismo, que amar a alguien, y yo creo que entender, este mecanismo humano, es muy importante, para entenderte también, para entender lo que pasa, porque ser consciente, de lo que te pasa, no es lo mismo, a no entender, por qué tenés un estado, tan confusión al interno, y eso hace, que actúes de una forma incoherente, incluso que hagas cosas, que después te vas a arrepentir, entonces que vos puedas entender, que hay momentos, donde vas a extrañar a esa persona, o vas a tener muchas ganas, de ir a buscarlo, o que te venga a buscar a ti, también es importante, como para hacer conciencia plena, en el momento, y poder ser autocompasivo, y poder después distraerte, con otra cosa, y saber que ya va a pasar, que ese estado, de impulso, del momento, ya va a pasar, trato de que por lo menos, el paso número uno, de hacer conciencia, de que entiendas, de que identifiques, el momento en el que estás, y que por lo menos, puedas entender, lo que está pasando internamente, para poder avanzar, desde ahí por lo menos, bueno, ese es el objetivo, de este canal, así que, me dirás abajo, en los comentarios, si te sirve esta información, si querés que hablemos más, de esta etapa, en la cual, sentís que es como una cárcel, que no puedes salir de ahí, que no, las relaciones, que han sido muy traumáticas, vínculos traumáticos, relaciones abusivas, rupturas traumáticas, muchas veces, generan ese estado mental, sí, pero que, estés en ese estado mental, que estés en esa etapa, no quiere decir, que no puedas cambiar eso, no quiere decir, que no puedas trabajar por eso, y la otra cosa importante, es que, cuando vos empieces, a dedicarte, a tu propia vida, a tu bienestar, cuando empieces, a hacer cosas nuevas, a trabajar por proyectos, a llenar tu agenda, de actividades, ni siquiera vas a tener, en tu mente, a esta persona, se va a llegar a un punto, en el que, vas a estar tan ocupado, tan ocupada, que, esta persona va a desaparecer, en algún punto, quizás va a aparecer, pero, en momentos muy espaciados, y como, muy random, pero no, de la forma en que, ahora lo estás percibiendo, sí, entonces, esto tiene que ver, mucho con el movimiento, con el hacer, con el salir, del estancamiento, del presente, y del pasado, por eso, también es muy importante, que busques ayuda, que busques, no sé, información, que te pueda, quizás, inspirar, o motivar, hacer algo nuevo, y esa acción, ese movimiento, es lo que te ayuda, a salir del trauma, no te va, a sacar del trauma, pero te ayuda, es una parte, incluso, del proceso terapéutico, y llegar a ese punto, en el cual, ya no te importa esa persona, por lo menos, ya no te importa su vida, entendés que es algo que pasó, que fue muy grave, pero ya está, eso es superar, no se trata, de que estás en medio, de todo el caos emocional, y decir, bueno, ya está, hay que soltar, y no, no funciona así, ya lo has intentado, y no funciona así, si te interesa mi libro, que se llama, la estafa emocional, hablamos de narcisistas, psicópatas, las relaciones, que tenemos con estas personas, todos los contextos, en los que se dan, la forma de manipulación, todas y cada una, de las manipulaciones, las consecuencias, que tiene eso en tu vida, y cómo salir, por supuesto, de estas relaciones, todo está en mi libro, y estamos haciendo los envíos, a todos los puntos de Argentina, así que te voy a dejar el link, y si sos de cualquier parte del mundo, puedes conseguirlo en Amazon, en México está en la moneda local, en España, está en la moneda local, así que ahí puedes conseguirlo, si querés, tanto en papel, o en versión ebook, suscríbete si no lo hiciste, y te espero en la próxima, chau chau.